¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Qué dice yo! ¡Ajá en algo más, digamos! Yo quiero que la compañía de Andra, yo voy a matar Você en la pantalla En la Bahía ¡Ya estábamos al respeto! ¡Billo que estábamos a hablar Terry як stoked Kalau mismo estaráise Pero espero to Jesús Jesús Sí 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 ¡Iwen